Hace cuatro meses Carlos Quintanilla y Carlos Edjan se encontraban tomando unas merecidas vacaciones cuando el VP de contenido original para Latinoamérica de Sony Pictures Televisión tomó la determinación de darle el anillo al conductor de En Casa con Telemundo, siendo así como le pidió matrimonio en París. Esta semana se fueron revelando algunos detalles de la unión que tendrán dentro de pocos meses, aunque nunca dijeron la fecha en la que se casarían por el civil y es que fue el pasado sábado en la casa de María Celeste Arrarás, hecho que sin duda dejó a muchos perplejos con el anuncio. La revista Tipo en Español fue el medio que tuvo la exclusiva de este momento tan especial para los recién casados, y a través de la red social de La Camarita fueron compartiendo contenido audiovisual y sin duda, una de las imágenes que más ha llamado la atención ha sido ver al presentador llorar frente a todos. Que siempre hayan lágrimas de felicidad fue el mensaje que acompañó la tierna fotografía.